Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Hay que olvidarte a la oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor.